¡Hola! Bienvenidos un día más a este canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a estar hablando de mis favoritos porque hace... no recuerdo la última vez que hablamos de mis favoritos, de verdad que no lo recuerdo y creo que este es un buen momento para decirles mis favoritos, los productos que más utilizo, los productos que me están encantando así que nada, vamos a comenzar. Bueno, voy a comenzar por una cosa que tengo de cosmética. No tengo muchas cosas de cosmética porque no he cambiado tanto mi rutina y pues tienen otros vídeos de favoritos, de mi rutina de día, de mi rutina de noche pero este sí es un producto que no confiaba en él porque ya saben que a mí las aguas micelares no me suelen gustar pero desde que lo estoy probando no quiero otra cosa y es el agua micelar de equivalenza. Es un agua micelar que en equivalencia y COD me dieron para probar y tengo que decir que es un espectáculo, me encanta. Conde muchísimo el agua micelar o sea, lo llevo usando muchísimo y no llego ni a la mitad del bote pero me está encantando. Quita todo, o sea, cuando digo todo es waterproof, es resistente, todo, todo. Así que este producto lo recomiendo, vamos, con los ojos cerrados es bastante potentillo y sobre todo eso, me gusta quitar las máscaras de pestañas, la base de maquillaje deja completamente la piel limpia. Así que esto se los recomiendo con los ojos cerrados, es un productazo y si estás buscando un agua micelar, esta es de verdad ideal. Así que este es como mi primer favorito y es lo único que tengo como de rutina facial porque al final eso es como lo que más cambiamos que son las formas de desmaquillarnos y ese producto me encanta. Paso a primer o preparador de la piel porque yo no suelo usar primer todos los días, no suelo usar un producto que me ponga debajo de la base todos los días pero sí tengo este producto de aquí que es de cosmética coreana es el Makeup Prep Ascent de Inbetween y este yo lo cogí en la web de Williskin Cosmetics pero bueno, pues eso, es de cosmética coreana, como ven lo he usado bastante porque es un preparador, esencia, que mantiene la hidratación de la piel durante todo el día pero no, o sea, es como un producto de cosmética con un producto de maquillaje, no sé, es un poco de las dos deja la piel preciosa y yo después lo combino con, pues si necesito o para algún evento y demás alisar los poros, pues lo combino con eso, para un montón de cosas también es verdad que lo he usado con alguna de mis clientas porque me encanta preparar la piel con esto no sé si saben, pero mi manera de trabajar a veces, muchas veces la piel es no poniendo un producto muy pesado debajo como base, ¿vale? o sea, no pongo una crema hidratante muy densa pero sí necesito algo que me aguante muy muy bien la hidratación porque algo que no soporto es una piel seca, cuarteada, eso no entonces este producto me da eso no aporta grasa, pero tampoco ni pesadez, pero tampoco pierde ese efecto hidratado piel sana entonces este producto lo recomiendo un montón como les digo, es de cosmética coreana y es un productazo, solo necesitamos muy muy poquita cantidad para todo el rostro y lo estoy probando en mí y también lo estoy probando con clientas y lo he combinado hasta con primer, alisadores de poros y demás y va genial, esto como el principio de todo me está encantando después paso a bases de maquillaje tengo dos, ¿vale? tengo esta de aquí que ya creo que la he sacado en otro favorito es la Yaluron Acid Tinted Moisture de Colourpop es como un tinte hidratante con algo de cobertura pero me parece que es un producto que está muy bien que mantiene la piel hidratada y es un producto que no es excesivamente glow, ¿vale? es más, tiene un acabado mate y tengo que decir que es muy cómodo de llevar es como si no llevaras nada pero cubre las imperfecciones y te deja un acabado muy muy natural la verdad es que lo estoy usando muchísimo bueno, ahí ven como está el bote lo estoy usando muchísimo porque si me maquillo en algún momento de diario utilizo este producto que ya les digo es muy cómodo de usar es muy ligero y deja como un acabado mate y también es bastante duradero traspasa un poquito la mascarilla eso hay que reconocerlo pero está súper súper bien así que este producto también se los recomiendo un montón si están buscando algo entre una base hidratante con color pero que cubra porque tengo algunas que sí que es como eso base hidratante con color pero no tienen nada de cobertura y al final para no tener nada a lo mejor no me pongo nada en la piel entonces esta me ha gustado muchísimo y dura bastante así que esta se las recomiendo por ejemplo la de Revolution a ver que viene en el mismo formato a ver si la puedo sacar esta de Revolution que es como una CC Cream Perfection Foundation esta es mi base de maquillaje por excelencia favorita siempre la utilizo me deja la piel espectacular y divina y la puedo seguir nombrando en todos mis favoritos pero tiene mucha más cobertura que esto vale entonces son dos cosas completamente diferentes aquí un que ponga CC Cream para mí es como una base de maquillaje porque tiene una cobertura de media a alta la de Revolution Pro pero la de Color Pop es más ligera deja ese acabado tan bonito pero es mucho mucho más ligera entonces pues aquí tenemos dos versiones diferentes queremos más cobertura queremos una cobertura más ligera decirles que las dos por supuesto las recomiendo un montón y esta es mi base favorita de la vida vale supera a todas de alta gama y demás pero no quería volverla a mencionar en este producto de favoritos porque tengo otra que también me está gustando muchísimo que es la que yo llevo hoy incluso que es la Luminous Seal de Giorgio Armani esta base de maquillaje me encanta deja una piel mate pero una piel mate hidratada bonita con una cobertura media ahora mismo no estoy con coberturas demasiado altas ni demasiado densas lo que estoy buscando es que la piel se me vea completamente ligera que se me vea piel vale entonces esta es una muy buena base tiene un review de esta base pero ahora después de usarla meses les digo que me gusta muchísimo otra que me está gustando muchísimo es de Hourglass y es la Vanish la líquida me está gustando un montón pero la estoy usando sobre todo más en clientas porque la duración es infinita entonces bueno decirles que esta la Luminous Silk de Giorgio Armani tengo que decir que es preciosa cada vez que salgo me la pongo porque me encanta así que se las recomiendo si las están pensando comprar es una muy buena base ya les digo ninguna de las bases que estoy hablando ahora mismo son jugosas o glow vale pero tampoco son mate acartonado vale son un mate cómodo por así decirlo es que ahora mismo no veo mascarilla y una base muy glow en la misma sintonía vale después de correctores estoy bueno ustedes saben que estaba muy muy a tope con el de L'Oreal pero dije no tengo un montón de correctores venga voy a sacarle partido y hice un combo un día y ese combo ha sido un éxito para mí porque me está gustando muchísimo es el Born This Way de Too Faced la versión la última versión que sacaron en el tono Vanilla que me queda un tin oscuro vale con el Pretty Fresh y el Ren Creamy Concealer de Colourpop en el tono Fair 15W que me queda claro entonces juntos me fascinan la cobertura es brutal juntos el acabado es brutal porque es muy hidratante juntos deja un acabado súper súper bonito ya yo lo llevo horas puesto esta combinación y bueno se sigue viendo corregida pero no tan bonito como al principio como recién puesto incluso después me hice los ojos así que no pueden estar como al tope o al 100% pero duran muchísimo puesto quedan preciosos no sé me meten las líneas de expresión me hacen como un efecto Photoshop no sé me gusta esta combinación juntos me encanta me pongo un tin aquí del de Boulding Way y un tin aquí del de Colourpop y combinación y lo difumino juntos no hago uno primero y otro después no juntos lo difumino y me encanta me encanta me encanta así que esta fórmula de juntos con estos tonos me gustan me quedan ideal me quedan perfectos porque uno me queda muy claro y otro muy oscuro entonces dije bueno vamos a gastarlo juntos bueno continuamos y después decirles los correctores paso al polvo el polvo voy a cambiar no es el de Laura Mercier quien me conozca de tiempo no es el de Laura Mercier es el de Revolution si es un producto super low cost y es el Translucent Lucent Setting Powder estos polvos me gustan muchísimo son extra finos no resecan en lo absoluto y dejan un efecto Photoshop también así que estos también los recomiendo un montón los estoy usando muchísimo incluso no sé si pedirme alguno con un poco de color como los de Laura Mercier porque me suelen gustar más este tipo de polvo este color como amarillito beige así que no sé a lo mejor pero bueno que estos me encantan los Translucidos me encantan me encantan sigo por productos de piel también tengo por aquí este producto de aquí que es el Tantour Light en el tono Light de Huda Beauty es un contorno de un contorno o bronceador en crema vale y me está gustando muchísimo pensé que este color no me iba a ir bien pero lo que no había sido es como saber utilizarlo lo estoy aplicando con la esponja y me está encantando de verdad es un productazo y no sé si se van a ver pero ya tiene como su hundimiento así que este producto lo recomiendo un montón el otro día no sé por dónde vi que estaban preguntando que no sabían si recomendaban el Tantour de Huda favoritísimo de verdad favoritísimo es un productazo y aparte no hace falta sellarlo mucho y demás porque sella bastante bien por sí solo después como bronceador en polvo como estoy usando el contorno de Huda Beauty quiero algo un poco más ligero en polvo simplemente para pasar por arriba y mis favoritos los de NABLA en el tono Dune vale son los Skin Bronze en el tono Dune me encanta me encanta bueno ahí lo pueden ver que está el dibujo borrado completamente porque estos polvos son súper finitos se me parecen muchísimo a la textura que tienen los de Hourglass así que esto es un yes o sí me encantaría que hicieran un polvo compacto con esta textura así que que es polvo pero a la vez como crema no sé es brutal así que eso se me parecen muchísimo a la textura que tiene Hourglass porque es como que lo tocas y no pigmenta pero cuando lo trabajan en el rostro queda increíble así que estos de NABLA mis favoritos como colorete tengo por aquí este que lo estoy usando muchísimo también es de Belle y es el Hipologenic Fresh Blush en el tono 02 es un colorete muy muy natural muy muy clarito pero me encanta deja las mequillas preciosas de verdad es un producto que tiene un poquito de satinado como les digo es súper súper clarito pero deja ese efecto rosita en las mejillas increíble muy muy bonito así que les repito es el 02 de estos de Hipologen de Belle me está encantando aparte este producto cuesta como unos 3 euros o sea maravilloso continúo como iluminadores tengo dos y son como un poco clones los dos pero es que los dos me gustan mucho el primero es este de Catrice que son de los More Than Glow Highlight en el tono 020 el Supreme Rose Bean y es como un tono rosita también el dibujo está ya perdido pero es como un rosita y este tipo de tonos a mí me encanta me parece que da una luz preciosa y es ya les digo es preciosísimo y lo estoy usando un montón tanto como iluminador como en el lagrimal y el otro es de Bobbi Brown es el Highlighter Powder en el tono Pink Glow lo tengo roto ¿vale? roto en el sentido que se sale hacia afuera entonces voy a tener cuidado pero les voy a hacer una comparación aquí y es que son muy muy similares podría decir que el de Bobbi Brown es un poquito más natural este es el de Bobbi Brown y este es el de y este es el de Catrice pero que son muy muy similares lo son ¿vale? pero como ven el de Catrice reflecta muchísimo más que el de Bobbi Brown y eso es lo que a veces también me gusta tener varias intensidades porque a veces no me apetece ir con demasiado brillo con demasiado iluminador entonces tiro por este de Bobbi Brown cuando quiero algo más potentillo tiro por este de Catrice así que estos son mis dos favoritos Pink Glow de Bobbi Brown y Supreme Rose Beam de Catrice en el 020 así que esto continúo 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 bueno por aquí All Nighter maravilloso necesito un palet de All Nighter me encanta este está a punto de terminar así que pedí uno a los Reyes Magos y compraré otro próximamente porque me encanta All Nighter mi fijador ahora con este tema de la mascarilla y demás sin esto no podemos vivir ninguna así que eso es otro favorito y de ojos por aquí el Eye Primer de Urban Decay o sea este 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 mes o este favorito está haciendo todo lo contrario a lo que hemos visto en otro favorito de toda la vida porque mi Eye Primer o mi primer de ojos siempre ha sido el de Too Faced nunca ha cambiado pero bueno el de Urban Decay me está haciendo ojitos y me está gustando un montón se me parecen muchísimo son muy similares pero bueno le estoy cogiendo mucho amor a este de Urban Decay así que también se los recomiendo un montón y como ven pues los correctores los estoy cambiando los polvos entonces es como muy diferente este favorito pero bueno este de verdad lo recomiendo muchísimo es un primer de ojo que intensifica las sombras de ojo que hacen que duren más y no hacen pliegues así que genial y no me reseca el párpado que eso para mí es súper mega importante vale después por aquí tengo el Brow Set de Benefit es un fijador que fija es como gumina para las cejas y ahora mismo no las estoy maquillando porque me hice el repaso de la micropigmentación de cejas entonces simplemente me las estoy fijando con este fijador y ya les digo que esto fija todo y más así que se los recomiendo un montón y como ven el mío es mini talla así que lo pueden comprar en chiquitito y probar continuamos por ojos por ojos tengo esto sí que es mi favorito de la historia que es el Epic Inliner de NYX es mi delineador favorito y últimamente solo me delineo los ojos me hago unos eyeliners grandes y bonitos y mi favorito fácil de aplicar negro duradero no es el que más dura porque a veces se puede ir borrando un poquito pero es el más fácil de aplicar y el que me hace la vida más fácil continuamos con la máscara de pestañas la máscara de pestañas que tengo es esta que tengo por aquí de Kiko es la Umi Shuree Blank malísima para pronunciar este nombre pero esta la estuvimos probando por Instagram TV y me gustó muchísimo lo único que no me gustó es que el aplicador es larguísimo pero es waterproof dura el rizo vamos las deja hiper levantadas es súper negra deja un montón de volumen y bueno lo único que me cuesta es un poquito trabajar con ella porque es poco precisa pero de verdad que la recomiendo muchísimo y una máscara de pestañas que por supuesto tengo que recomendar ya que la he estado probando bastante y me encanta continúo por las sombras por las sombras tengo que decir que lo que más uso es esta paleta de aquí es de la marca Dose of Color que la puede encontrar en Beauty Bay esta es la Bacon Browns y tengo que decir que esta paleta no puede estar más usada o sea no toco de pan porque a veces las combino para usar otras cosas pero estas tres sombras estas tres las dos últimas no bueno a lo mejor la última esta tan rojiza no la suelo usar tanto pero estas tres estas dos o sea son básicos esta siempre está aquí a mi mano a mi mano derecha siempre porque es una paleta con una pigmentación brutal tiene un tono vainilla un tono de transición y pues una gama de tonos marrones pues más intensa pero me encanta las sombras de Dose of Color son maravillosas las metálicas y las mates se trabajan de muerte así que esta pues es mi favorita por excelencia pero la estoy combinando con varias pues por ejemplo con esta Gold de Huda Beauty esta paleta que es como de lo máximo lo que tiene más son toppers la estoy usando bastante porque a veces me ilumina el lagrimal pues a veces me hago como un mini ahumado y me pongo un poquito en el párpado móvil entonces esta la estoy usando un montón esta si es verdad que no estoy segura si se sigue vendiendo esta se vendió en Cool Beauty como manera de edición limitada pero esta la clarita la light a ver que la cojo esta de aquí que fue la Nuted Light también porque también tiene varios toppers que me gustan vale entonces los voy combinando y esta también tiene pues lo que conseguiría yo en la de Dose of Color entonces pues estas suelen ser las que más uso pero suelo tirar mucho por esta por la gold la verdad es que de las de Huda Beauty creo que es de las que más utilizo así chiquititas porque los toppers este topper este este de aquí arriba y este esos cuatro los uso muchísimo pero también estoy usando o he usado bastante esta la Nude New de Huda Beauty también grande es una paleta que estos tonos a mí me gustan bastante que considero que me favorecen bastante y también tiene tonos metálicos super bastante bonitos entonces la estoy usando bastante respecto al resto de paletas ya les digo que yo usarla bastante a lo mejor es usarla tres cuatro veces porque al final tengo tantas paletas que muchas veces intento variar pero estas dos las estoy usando un montón ya les digo la gold no sé si la pueden conseguir todavía pero esta sí sé que sí así que bueno eso por ahí de sombra y ya por último de labios de labios tengo dos labiales uno de Chiclam sí de Chiclam creo que se pueden comprar por separado y es el tono macaboon vale es un tono súper bonito que muchos me lo han visto puesta y me han preguntado qué labial llevas Claudia es súper bonito es muy cómodo de llevar estos labiales de Chiclam así que se los recomiendo un montón de verdad como les digo este es el tono macaroon y no tiene nada más pone mate allure mini liquid lipstick set vale vienen como en un set de tres pero creo que también se pueden comprar en grande individuales no estoy segura pero creo que sí así que si pueden comprar en Chiclam les recomiendo este a ver el trío es precioso o sea los tres que vinieron me fascinaron pero este lo estoy usando muchísimo después estoy usando este de aquí que también lo estuve enseñando en un vídeo lo estoy usando yo lo he usado muchísimo en clientas y es el More Than Merit que es de MAC pero es de los Power Lips Liquid Color madre mía es que ponen cada nombre y es un labial que no termina de secar en mate pero es muy ligerito muy fácil de llevar y es muy sexy este color me encanta porque deja unos labios súper sexy súper elegantes y lo estoy usando un montón así que también recomendadísimo y este se parece muchísimo a Brave de MAC que también lo estoy usando bastante les voy a enseñar Brave de MAC que también lo estoy usando un montón desde que me lo volví a comprar porque este se lo regalé yo a una clienta el mío y me lo volví a comprar y tengo que decir que es preciosísimo es mi labial favorito de la vida pero este con esta textura esta ligereza y demás me está gustando muchísimo este también de MAC así que son tonos muy muy similares y muy en la misma línea y ya para terminar este gloss de Jeffree Star me ha fascinado este gloss porque tiene unos brillos monísimos y preciosos es prácticamente transparente es el tono Mouthful 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 y me gusta un montón los glosses a mí me gustan que sean así como transparentillos porque me los suelo poner encima de de algún otro labial o incluso encima de mi labio me gusta mucho el tono así que bueno lo que tiene esto es que tiene mil perlas reflectivas y es un gloss muy muy cómodo de llevar y que dura bastante así que este gloss que es el Mouthful también lo recomiendo recomiendo mucho esta fórmula de estos labiales las que son como eso con brillo no tanto glosses así con color sino con con ese brillo ese glitter así tipo transparente me encanta así que nada más hasta aquí el vídeo de hoy de mis favoritos espero que les haya gustado espero que les haya parecido interesante la verdad es que llevaba muchísimo tiempo sin hacer ningún tipo de estos vídeos y me apetecía muchísimo realizarlo así que nada espero que les haya gustado espero que les haya parecido interesante y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo no se olviden suscribirse aquí debajo contarme cuál es su último producto que están usando vamos que no pueden parar de utilizarlo para yo también cotizarles a ustedes la verdad es que tengo muchísimas ganas y nada nos vemos próximamente en un nuevo vídeo no se olviden como les dije suscribirse darle manita arriba y seguirme por mis redes sociales un beso muy fuerte bye bye bye